Se asustaron con el cuero por Juan Camilo Restrepo. El gobierno que durante un año estuvo matando al tigre del diésel diciendo que cuando terminara el ciclo de ajustes de la gasolina iniciaría el desmonte del subsidio del consumo del diésel, ayer se asustó con el cuero. Dio contramarcha e informó que seguía sin modificaciones alguna el precio del diésel. Así lo dijo el presidente Petro en su alocución de anoche, contradiciendo lo que repetidamente habían anunciado sus dos ministros de Hacienda, Ocampo y Bonilla. Dos consecuencias de este marcha atrás. Primero, sigue vivo y creciente el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, gigantesco hueco negro fiscal del que el subsidio al diésel es el mayor causante. El margen para más inversión social se estrechará. Segundo, continúa la política de dieselización del parque automotor del país que es una de las principales causas de contaminación y contraria a la transición energética sana.